7 y 25 de la mañana estamos de vuelta en Real Caimanera, estábamos repasando resultados no solo de España, también de Portugal, queda pendiente la Premier League inglesa, la Serie italiana, la Fórmula 1 que volvió este fin de semana en el A-Ring, el circuito de Austria, y además noticias de la MLB, porque por ejemplo, César, adelantándome un poquito, Félix Hernández, el pitcher venezolano que tuvo una amplia trayectoria, una amplia carrera con los marineros de Seattle, y ahora está tratando de hacerse un hueco en la retuación de los bravos de Atlanta, no va a disputar esta temporada de bolsillo, como le llama el estimado Carlos Balbora, y me gustó el término, esta temporada miniatura, por un tema de seguridad, por un tema sanitario, no quiere exponerse al virus, así que Félix Hernández se baja del autobús y algunas otras figuras de la MLB están en la misma situación. Ya tenemos en línea a nuestro invitado, estimado Calatrava. Bueno, listo, 7 y 26 de la mañana, recibimos entonces, en Real Caimanera, a Juan Campos, un politólogo argentino, que además escribió un hilo bien interesante en Twitter sobre la serie del momento, sobre Dark. Juan, buenos días, bienvenido a Venezuela, Real Caimanera, te saludamos César Kensen y Antonia Bellaz, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿todo bien? ¿Ustedes cómo andan? Muy bien, gracias. Tratando de leer tu hilo por décima vez, a ver si estamos a la altura de tus conocimientos, ¿no? Y de no empastelarnos demasiado, porque para quienes nos escuchan y no lo han podido leer, seguramente lo vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales, es un hilo, si lo podemos llamar así, Juan, sobre la base teórica y filosófica en la que se apoya Dark para presentarnos su trama, ¿no? Y todo el universo que allí se presenta. Claro, claro, lo que yo pensé en hacerlo es, en realidad, viendo la serie, pensaba, esto tiene mucha filosofía por detrás, y cuando terminé la serie, un domingo a las 5 de la mañana, no me podía dormir, y me empecé a escribir el hilo, y digo, alguien tiene que poder leer esto. Claro, y se hizo viral, además, ¿no? Lo terminé de escribir y lo hizo viral, y yo no era una persona con muchos seguidores, ni tenía 200, 300 seguidores en Twitter, y digo, pongo esto, alguien lo va a ver, no me importa, pero yo lo tengo que escribir. Y como estás liendo con la fama ahora, te tocan el timbre para hablar de dar contigo, con café. No, 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 pero sí recibí muchos mensajes y muchas felicitaciones, y la verdad, no lo esperaba, porque no esperaba que tenga tanta repercusión algo sobre filosofía. Hoy en día, quizás no hay tanto interés en eso, y me sorprendió. Claro, Juan, es que, de hecho, una de las cosas que llama la atención es porque es un análisis, muchas personas, por ejemplo, critican cuando uno se pone a analizar una serie y el trasfondo, o a lo mejor que si la narrativa tuvo o no, entonces muchos dicen, oye, pero es un programa de televisión. Y yo, sí, pero hermano, cálmate, o sea, muchos de estos programas de televisión, si no la mayoría, están basados en comportamiento humano, y uno de ellos, como tú demostraste, es, por ejemplo, la filosofía en gran, digamos, en gran medida alemana, o filósofos alemanes, los cuales, pues, dieron su, y en parte al mundo, así como Aristóteles y todos los demás, y la serie se basa mucho en eso, y eso es interesante. Ahora, ¿cómo tú llegaste a esta conclusión? O sea, ¿en qué momento, viendo la serie, tú empezaste a tener estos indicios, estas luces de, oye, ya va, pero esto se parece a Fulanito, a Menganito, a Nietzsche, por ejemplo? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Bien, durante el transcurso de la serie, yo, en realidad, lo había pensado, cuando termina la segunda temporada, el año pasado, que digo, esto tiene mucha filosofía por detrás, pero nunca me había puesto a leer de vuelta los textos, y comprobarlo, y cuando termina la tercera, digo, no, lo tengo que hacer, y me puse esa misma noche a leer de vuelta textos de Nietzsche, de Gélisis, y esto, digo, totalmente, lo que pasa acá, y ahí empezó a hacer relaciones con distintos autores, y bueno, lo escribí en ese hilo, que después se volvió un poco viral. Juan, Juan no subió la barra. Sí, demasiado, eso te iba a decir, normalmente nosotros trabajamos en idear preguntas interesantes, pero aquí va a ser, creo que, muy unilateral la pedagogía, Juan, y si te parece ir por cada filósofo, en la medida de lo posible, para que nos lleves de la mano, oye, chico, a la ilustración, al conocimiento, como escribes tú. No solo eso, no solo eso, sino que Juan es de los, nos está diciendo, estaba viendo la serie, y tuve que regresar a los textos de filosofía de Nietzsche. Me encanta que los tenga, para empezar, que los haya comprado, porque yo lo que tengo son revistas. Claro, por eso, uno hay que, oye, déjame leer con Dorito, porque me hace reír de vez en cuando. Claro, ahora, Juan, poniéndonos serios de nuevo, empezando por Immanuel Kant, de verdad que es muy interesante todo lo que planteas, ¿no? Y el hecho, por ejemplo, hablando de Kant, en lo particular, y para que tú lo expliques un poquito más, tal vez sin meternos demasiado en profundidades, sobre la libertad o no que puede tener uno en su cabeza y en su pensamiento, en función de las leyes de la física, porque creemos que somos libres, pero todo está supeditado a lo que los sentidos nos permiten percibir, ¿no? Y en Dark también se plantea esto. Totalmente, o sea, hablando de Kant, hay que pensar que Kant escribe a mediados de 1700, que es cuando Newton descubre la ley de la gravedad. Ok. Y entonces, a nivel mundial, se empieza a cuestionar, dice, que los humanos, que uno pensaba en 1700, que controlaban el mundo, que podían saber todo, se empieza a descubrir que no hay solo leyes humanas, sino que también hay leyes de la naturaleza, que el humano no es capaz de controlar. Por ejemplo, la ley de la gravedad. Claro. A partir de eso, Kant, cuando plantea eso que puse ahí en el hilo, que el humano puede conocer lo que sus sentidos perciben, pero hay cosas más allá de los sentidos que no puede cambiar el humano. Entonces, quizás el humano sí puede hacer leyes, puede hacer una constitución, pero no puede cambiar las leyes de la naturaleza, no puede cambiar la ley de la gravedad, no puede saltar y no caer de nuevo. Entonces, a partir de esos descubrimientos es que se empieza a cuestionar el entendimiento humano. Y eso se puede ver en Dark, claramente, cuando uno piensa que los personajes o el humano puede conocer el tiempo, lo que pasa, y de repente descubre que hay una máquina del tiempo o hay otros mundos y hay cuestiones más allá del entendimiento humano. Entonces, es un poco el paralelismo que se hace con Kant. Ahora, con el resto de los filósofos, digamos estos tres, tú expones entre Kant, Hegel y Nietzsche, quiero saber, ¿tú sientes que los tres por igual tienen su basamento, o la serie tiene el basamento en estos tres, como lo demuestran en los episodios, o crees que hay algún filósofo que está influyendo mucho más en la serie que otro? No, yo creo que el que más influye es Nietzsche, sin duda. Y Kant, se pueden entender algunas cosas con Kant, se pueden entender algunas cosas generales con Hegel, pero sin duda es el más influyente es Nietzsche, que también es un poco el más actual, porque los otros escriben alrededor de 1700 y toda su filosofía sirve como base, pero hay cosas que desarrollaron después los filósofos que sin Kant y sin Hegel no podrían desarrollarse, pero sin duda es Nietzsche, es el que más influye en las tramas. No sé si quieren que comente un poco eso. Sí, sí, claro. Sí, claro, no necesariamente tenemos que ir en orden, ¿no? Claro, habla de Nietzsche. No, si quieren, comento por ahí lo de Hegel, que me lo estaba por saltear. Sí, te iba a preguntar por eso, porque cayendo en ese tema, Juan, en el tema de George Hegel, me parece también muy interesante esas tres etapas que plantea el filósofo y también lo dejas tú bien explícito en tu hilo, sobre primero la pérdida de la ingenuidad, luego la pérdida de la inocencia y por tercera y última etapa la pérdida de la vida misma, ¿no? Y es, me imagino yo, verse expuesto ante una idea que no es para nada fin con el mundo tal y como lo conocías o con esa realidad que tú percibías hasta ese momento y no sé si te parece que es tan acertado ese planteamiento que puede pasarle incluso a los espectadores de la serie, porque nos exponen temas que tal vez sabíamos que existían como una posibilidad científica todavía no comprobada, pero que por el vértigo del día a día las echamos a un lado y ni siquiera reflexionamos al respecto, ¿no? Y todos nos expusimos a través de Dark a esas ideas. Claro, sí, sí, coincido con lo que estás diciendo. De hecho, Hegel plantea que todo en el mundo sucede en tres etapas. Así como en la serie vemos que hay tres etapas al principio, si bien después nos revelan más, vemos que hay tres mundos, hay Jonas en la serie, está joven, adulto y viejo, tres etapas de eso, y todo transcurre en tres partes. Y Hegel en la dialéctica plantea lo mismo, que todo en la historia transcurre en tres partes. Si él habla de tres, habla del universal abstracto, el universal concreto y el universal absoluto. plantea él que la historia avanza a partir de esos momentos. Que primero, todas las ideas en el mundo se encuentran, así como en Dark, ingenuas, sin descubrirse a sí misma. Pasado un tiempo, esas ideas explotan, digamos, crecen. Si antes hablábamos de las ideas quizás como una semilla contenidas, luego esa semilla explota, crece un árbol, es totalmente lo contrario. Y finalmente esas ideas llegan a una síntesis, que es cuando esa semilla o ese árbol se juntan y sale lo mejor de cada uno, que lo podemos ver en Dark o en nuestra vida, cuando crecemos, que llegamos a una síntesis de nuestros pensamientos con lo mejor de cada etapa. Y ahí es cuando, no sé, si podemos pensar, si hablamos de una semilla y un árbol, del fruto de ese árbol, o de nuestra mente, el avance, digamos, o en la trama de Dark, cómo avanza la trama, ¿no? Es un poco la dialéctica. Ahora, para cerrar, Juan, con Nietzsche y agradecerte, por supuesto, por tu tiempo y por la gran disposición que has tenido para explicarnos con lujo de detalles todo este tema, ¿no? Y todos estos planteamientos de tu hilo de Twitter, hablar de la definición tan relativa del bien y el mal, ¿no? Que a mí me parece que es lo más evidente, o al menos lo que está más al alcance de todos, independientemente de que se tengan conocimientos filosóficos o no, porque en Dark queda muy claro, tal vez el rol del bueno y el malo no está tan definido, a veces es difuminado según la perspectiva que te plantea la historia, ¿no? Entonces, desde un punto de vista, tal vez incluso moral, cómo definir lo que está bien y lo que está mal, quién es el encargado y el responsable de darle esa categoría a las cosas, a la realidad. Exactamente. Es que Nietzsche lo que dice es que el bien y el mal se definen en una lucha histórica. Sí. Están definidos. Del orden y el caos, ¿no? Claro, entonces lo que se pasa en Dark es que al no ver vencedores en la historia o vencidos, no pueden establecer quién es bueno y quién es malo. Lo que plantea Nietzsche es que en la historia se dieron determinadas luchas sociales, luchas históricas, entre guerras, por ejemplo, para definir quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos. Y hoy nosotros vemos, saliendo quizás de Dark, hablando de la sociedad, leemos los libros de historia o vemos las noticias y en cada lugar alguien define como bueno y define como malo a otro. Se define a sí mismo como bueno y eso es parte de los cambios sociales. O sea, yo creo que se puede pensar más allá de la serie. Claro. En las luchas sociales de la gente. Sí, precisamente. Es lo que me parece interesante de la serie. Precisamente eso es una de las cosas que llama mucho la atención, ¿no? Ver el, digamos, la analogía en series que puede estar sucediendo en la vida real. Precisamente este inicio fue uno de los que me llamó la atención por este tema de la relatividad por perspectiva. El cómo el bien o el mal está supeditado a quien lo vea o quien lo narre. Muchas veces se dice que la historia la están narrando los ganadores y por eso ellos se ponen como los buenos y todo ese tipo de temas. A mí lo que me llamó la atención no solo es eso, sino que hay gente que, por ejemplo, leyendo las respuestas de Tuilo, algunos debatían, ajá, pero ¿y cómo metes la parte de Dios y de Adán y Eva? Y es que lo que llama la atención de Dark es precisamente el paralelismo que hay entre lo que es filosofía del comportamiento humano y lo que solo la teología, los textos religiosos. Pero ya es un logro, César, y no sé cómo lo ves, Juan, también para ir despidiendo, ya es un logro para mí que una serie, en este caso, un contenido de consumo masivo ponga este tipo de temas sobre la mesa. Sí, absolutamente, estoy de acuerdo. Porque hablar de filosofía en Twitter parece casi súper atípico, a menos que sigas a gente que hable de eso, no te consigues con esos tópicos en Twitter para nada. Y ahora Dark los está planteando, ¿no? Y me parece que esa introspección, Juan, y esa reflexión y ya para despedir es súper valiosa, ¿no? Es sana, además. Sí, sí, la verdad que sí me parece admirable de la serie y lo que hace distinta quizás del resto de las series es que tiene todos estos planteamientos filosóficos sobre la religión que no están en todos lados y así todo, con una trama totalmente difícil, se volvió masiva porque hoy todo el mundo habla de Dark o vio Dark y estas cuestiones están presentes. Ahora, este es un tema que no solo en Dark puede haber en nuestra serie. Te pregunto, estás en tu, digamos, en tu futuro próximo, ¿has pensado en hacer este tipo de análisis en otras series? Sí, sí, lo pensé, como fue tan exitoso el hilo, ayer mismo puse una encuesta en Twitter que prefería la gente que me sigue que haga otro hilo de Dark o que empiece a hablar de otras series porque se puede ver, yo por ejemplo puse una opción y se puede ver, no sé, en El Señor de los Anillos particular, tiene un montón de política, de filosofía, de religión o que me recomienden otras como para ver y hacer los mismos hilos similares, quizás con los mismos autores pero por ahí hay otros que aplican mejor pero ir por esa línea. Juan, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por ilustrarnos y por tomarte el tiempo además de escribir ese hilo de Twitter tan esclarecedor, por tener esa lucidez, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por comunicarse. Bien, escuchamos a Juan Campos, politólogo argentino que además con amplios conocimientos en filosofía pues planteaba la base teórica y la base filosófica justamente que tiene la serie Dark, la serie del momento de la que todo el mundo habla.